El tiempo está llegando Increíble señores, parece que Illuminati Le va a enseñar Y va a decir, mira el personaje está roto Turname en eso, está bueno El personaje está roto y vamos a usarlo los dos Oh my goodness señores Le voy a quitar mi camarita See you in the next one, pero van a escuchar mi voz Así que, estén activos Topsy the gate out Round 1 5, here we go Ok, Illuminati Liu Kang Versus Stroker Liu Kang T7 versus Final Box Yo Gracias por el live stream Ok, pata 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 Uy, sale ahí con el roll Pata pata otra vez Uy, buena ese castigo de parte de Illuminati Con esos puños, excelente Wake up de parte de Stroker Ok, pam pam Ok, le está metiendo ahí inmediatamente Illuminati Está viendo el hoyo, está jugando excelente Con el mismo Liu Kang de Stroker, mejor Stroker También aprovecha inedente en ese momento En ese momento Creía que la vez supe un lado, así es el cicuelo Pero Illuminati está cogiendo el Dark Side del UK Pero, uy, buena de Stroker Y tiene la confirmación del combo, bonito ahí El drop Uy, ahora está en problema Stroker Wow, Stroker Wow, Stroker siempre tira ese especial Es muy predecible que Stroker tire eso desde que lo tenga Pero la gente siempre quiere meterle Y ahí está, le funciona Stroker Se lleva la primera ronda Este Así que vamos a ver que es lo que es Ronda 2 Fuego Huelito 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 Pero no pudo castigar Stroker Uy, la patada, eso se castiga feo Wow, lo castigó Illuminati Es muy buena intención De parte de Illumigod Vamos a ver si se lleva esta ronda aquí Ahí está Caminas atrás adelante El throw Santi Serna, gracias por el like Uy, tromponcito Para que no te muevas Un round round ¿Dónde está el dinero aquí? Jugando muy bien los muchachos Con Liu Kang Díganme si el audio está bien Si el micrófono está bien Si el audio de juego está bien Porque quiero que esto quede muy lindo Precioso Recuerden que este video luego será subido al canal De YouTube Top City Game in the House Uy, el saldo con la patada Pan debajo del throw Illuminati Este throw Le rompe la columna Throw ahora de parte Illuminati Intente entrar con los trompones Patá, patá Patá, patá Pi, 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 pi Uh, down one Bueno el throw de parte Illuminati Ok, vamos a ver que se sale aquí Patá, patá Patá La termino 3 plus Ok, lo mete Stroker Un tromponcito El fuego A ver si se mete Ok Un bloco de parte Illuminati Sabiendo que no es su turno Uy, salto Salva el Stroker con el puno Que cae allá mismo Donde tiene que caer para el golpe Oh Se paró Illuminati Lo bajaron el combo Está en peligro Illuminati Con la primera mano aquí Oh Ahí podía meter Fatal Blow Pero no No lo hizo Plus frames Es el throw Ok Espera Oh my god Toda la ventaja de ganar esta primera mano El Stroker Un poquito por abajo Oh my god No es así Oh my god La primera La primera Illuminati Señores con el mismo Liu Kang Diciendo señores Liu Kang está roto Vamos a jugar Liu Kang entonces Yo soy el único que no he querido entrar ahí Que Liu Kang es bueno y usarlo Estoy muy enamorado de Sub-Zero Pero bueno La primera La primera señores Wow Illuminati Aquí esperábamos una pelea entre el Kun Lau y Liu Kang pero no Illuminati tenía esto en secreto a Liu Kang señor y Del lado número uno Uy Los Weight Dash se parte de Stroke Jugando el Throw Stroke ahora un poquito más agresivo Stroke quiere Ganar esto Los jueguitos Stroke también tira fuego Guata Uy el fuego ahí de antiaéreo Uy lo abren ahí con la tronconcita Pata bicicleta Gaste una barra Uy wake up Pata pata El Throw Stroke Tech Pata pata Se movió Y ahí cojo Pudió el Broching Blow Ese tronconcito Ahí Recuerden que Illuminati sabe jugar muy bien con los Staggers de los personajes Juega con Kun Lau que tiene un Staggers increíbles Y aquí está usando Casi mismo la misma técnica con ese troncón Y encerrado ahora mismo Stroke en la esquina Y aquí está mi romano Stroke tiene Fatal Blow Y saben que lo va a tirar eh Fatal Blow los dos ahora Este salto neutro de Stroke que lo uso mucho Uy lo chipea No hubo, no hubo necesidad de usar el Fatal Blow Chipearon ahí Patal Voladora que se vio, se abajó Stroke Y vuelve a los puyos Ahí está, pata pata otra vez Uy se lo bloqueó Illuminati Pata 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 Uy cancela Siguen la patada señores Y si querían que yo cante pata pata Pam, 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 pam Esta es la pelea Mirror Master Liu Ken Salvaje A patada Uy lo vio El Stroke de parte de Illuminati Hueco de Stroke Stroke no coge esa con ese hueco Tiene que tener cuidado Porque el mismo Liu Ken Tiene un parry increíble Que si agarra los Uuuu Roche y Blow Lo que no es el general contado Oh my goodness Ahí está, exacto Vieron Ahí estaba el parry pero no Lo vio Illuminati se cubrió muy bien Y nos fue bien Viene el Sonic ahora Wow, pero por qué se desesperó Ahí llegó a la esquina Y recuerda Ahhhh 2-0 Wow Illuminati Viene salvaje con Liu Ken Ese es el tronco A partida Cuide Yب Si Es lo que está tirando aquí, señores Nivel, pero con patá la gente activa recuerden dale chero al string que estamos activos en top 7 con este primer día entre Illuminati versus Stroke México en la casa el universo colapsa quien será el rival de John Chicuelo vamos a ver si alguien quiere tirar contra Chicuelo un primero a 5 aquí o un primero a 10 alguien que aparezca ahí con Chicuelo para que para que le tire pata pata Chicuelo también porque uy Jolting Blow salvaje matado a la Dora Bruce Lee dice vio ahí bueno el dog de parte del Stroke y lo lleva a la esquina dice Illuminati it's my turn la gente que me están invitando por favor estoy en exhibition respect respect that bro si están viendo el string me invitan ese malo uy pata con la chota wake up pata pata el tromponcito la presión con el trompon este es fácil y lo vio bueno de Stroke el señor jugando con una defensa increíble en esta vuelta no quiere que le pongan esto 3-0 el Stroke uy uy no es approach and blow es buscando hacer daño Illuminati buscándolo ay pero ahí está el Stroke y esta ronda nadie se la quita el Stroke si que Liu quiere ganar porque Quadrock uy fuego el Stroke tirado el salto de Stroke el señor que es en el momento preciso en presión Illuminati lo vemos un poquito más débil aquí y Stroke mucho más fuerte esta vez pata bicicleta suelto otra vez tiene que cuidarse con esos suelto Illuminati no está viendo da un tú salvaje no me saltes pata pata ahí está el barri pero adivina qué dos chinglón pata bola ahora iba a expandir la barra pero no pata 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 bicicleta uy lo vio venir ahí wow lo vio el combo down tú salvaje oh my god ok en la esquina está el tromponcito what the gacho se castiga buen bloqueo de party Illuminati lo vio ahí ahí entra con trompá trompá los fuego la confirmación del combo en la esquina de menos 31% descuento el throw ahí 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 cuidado el salto el neutral de stroker que es muy bueno y es el throw de stroker vamos a ver tromponcito stroker ahora también usando la misma técnica de los tromponcitos no es pata nada más uy pero lo abren ahí con pata pata bicicleta air escape pata pata no te mueva stroker trata de meter ahora roll lo vio ahí jueguito eso se castiga wow no aprovechó ese gran punish que podía hacer ahí Illuminati oh lo agarran con pata pata y va a gastar todas las barras así es y cuidado que hay fatal blow cuidado que hay fatal blow buena interrupción parry pero ahí se murió bueno 3-0 en problemas stroker 3-0 avanzando Illuminati su marcador con pata pata Increíble señores Stroker jugó muy bien en esta vuelta Y casi, casi, casi Por poquito Que podía ganar este y ponerle un 1 al marcador Pero se le sigue yendo adelante a Illuminati Y aquí hay un factor Por ejemplo, Illuminati puede perder una Y cambiar a Kun Lau Stroker puede perder 5-0 y no va a cambiar a ningún personaje Según mi conocimiento, no sé si Stroker juega A otro personaje que no sea Liu Kang Pero eso es un factor porque Si Illuminati se ve que pierde 1 o 2 con Liu Kang, puede intentar Coger a Kun Lau y ver si le juegan Mind Games ahí, con culo de Lau Pero vamos a ver Patá, patá, patá voladora Los palitos chinos Ahí está el troco, los palitos chinos Yo Luis Spinhardt, what the fuck, what's going on bro It's the new K-Mash bro, it's crazy It's all about kicks It's all about the, 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 the Trompa, trompa, oh, trompa, trompa That's a new shit Vamos a esto Patá, bicicleta El salto, el troco Uy, bárbaro que no podía entrar ahí No quiso entrar Pero ahora sí entra Patá, patá Otra vez Uy, lo vio ahí El hueco Troté Huego Huego Bien, ya Qué mal Ahí viene el salto del troco Que lo esperaron Uy, el trompancito Trompón Uh, uh Esta gente respeta bien sus friends Si estoy negativo me cubro, eh Lo sigo metiendo Termino mi string Estoy menos siete Adivino aquello No comete down one Yo me cubro Exacto, me cubro Exacto Vamos a esto Pam, pam, pam Ok Pero le está jugando a trompa, trompa Illuminati, señores ¿Será eso la costumbre de jugar con Kun Lau? Que da mucho con los puños Aquí Illuminati está usando los puños del UK Muy bien, eh Y Stroker tratando de hacer lo mismo Patá, patá Se sigue bloqueando muy bien Illuminati Pero ahí lo abren Capac Ok, troté Dice que no Tratan de abrir el Stroker Ya están todas las patadas ahí Más patadas Uy, los dos con el par Y el tesano Ey, pata voladora Santiago en la casa Creo que Oscar Wake up Ahí va por el throw Uh Y tenemos Crocing Blow Bueno, treinta y cinco A pata bicicleta Cuidadito Stroker Ah Oh, Illuminati Está jugando un spacing increíble Lo está viendo caer al piso Ah, venía con eso El Stroker a levantarse con Super Pero no Los palitos chinos Ay, Dios mío Pero este Oh my God 4-0 4-0 Con su mismo personaje Yo Illuminati Tirando un par de trompaguitas Para que no digan que Liu Keane Es solo pata pata Yo Bro Trompaguita es el nuevo Mi hermano Mi hermano Joe Mula Baby Oh my God Yo Stroker pensándolo aquí Stroker, vamos A ver ¿Va a jugar con Sub-Zero Stroker? Vamos a ver No, no, no Solo lo pensó Stroker Parece que sí Que Stroker tiene un Sub-Zero Oculto por ahí Señor Y podemos ver a Sub-Zero Me encantaría a mí Soy fanático de Sub-Zero Pero no Sigue Stroker con Liu Keane Me hubiese encantado Que coja Sub-Zero Se hubiese visto un poquito De cambio en el primero a 10 Porque estamos viendo aquí Un Super Mirror Más de pata pata Trompaguita Trompaguita Patapal la dobra Chubutuputuputuputuputuputupla No, Bulto Tú, Tiffany That's too much Oh my God Vamos a ver Illuminati Con trompaguita Uy, cuidado Bueno, el troco De parte de Stroke Que está 4-0 Si le ponen esto 5-0 Te da problema Le ponen un 5-0 Es un problema Vamos a ver Patapata Trompaguita Uy, el troco Trompa ahí Trompa abajo Trompa, trompa Otra vez Controlando muy bien Illuminati Es un Liu Keane diferente El salto es neutra Que le funciona muy bien A Stroker siempre Que entre en combo Ahí está el throw Vio venir este roll Y esto se está Igual en vida Stroke con mucha ventaja Otro throw Stroke in the house Dice Stroke Illuminati Tú estás jugando muy bien Pero yo quiero ponerle Número a esta casa Oh Oh Muy buena Sí, señores Stroke quiere ponerle Número a ese marcador Eso está feo 4-0 Stroke quiere ganar Vamos a ver Se fue en blanco Illuminati Con ese overhead Ok, pata a la Dora No gasta la barra Illuminati El fodito El fodito El fodito ahora De Stroke Ok, el fodito Mirad Uy, el salto Que cae en crossover Throw Ted Jugando muy bien Stroke Ok, ahora el throw De parte de Illuminati Vamos a ver Uy, wake up Uy, pata, pata Pata, pata Uy, le interrumpe Contra un papa Pata bicicleta Gasta una barra Illuminati Gasta otra barra Dice, guagata Thor No le pareja mierda Eso se llena Ok, trompa, trompa Uy, trompa, trompa Throw, throw Ted Esto es una pelea De Mirror Que es una locura Señores Ahí está el throw Trompa, trompa Tapa, pita Oh, shit Ah Tiene coaching No, no tiene coaching blow Pero está Con mucha ventaja En la esquina Oh, my God Lo quemaron ahí No había liga sin mí No pude bajar 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 Ok, pata, pata Rola hacia atrás De parte de Illuminati Fuegos Se castiga Y este es el punish Pero por qué No terminó el punish Y quiso hacer ahí Un barra Uy, lo vieron saltar Cuidado Trompa Para la bicicleta Pero bueno En el castillo De parte de Stroke Quiere ponerle número A la casa Stroke Fueguito Fueguito De parte de Illuminati Fueguito Ahora Le van a ir a los juegos Los muchachos Ok, tres fuegos Se bajó muy bien De parte de Stroke Fueguito Parece que Stroke De ahí Mantiene los fueguitos Y cuando te esté matando Ahí está el salto Exacto Muy buena De parte de Stroke Mucha ventaja Ahora Uy, ay Fatal fucking bow Vamos a ver Cuanto aquí está esto Dándole a los controles A los botones El muchacho Para hacer más daño Otro dándole a los botones Para defensa Piquitipum Ahí está Menos 38% Descuento Fueguito Cuidado que Se sigue Ah, se movió Y lo quemaron 5-0 Está en problema El Stroke Oh Oh Vamos Y quién se imaginaba Un Illuminati Con Liu Kang En este primero a 10 Pero así es señores Tenemos a Illuminati Con Liu Kang Welcome Illuminati To the Patapata Team Yo Bro That's crazy Vamos a ver Que es lo que Gente That's so fucking crazy Illuminati Con Liu Kang ¿Va a seguir con Liu Kang Stroker? Creía que iba a cambiar Y le iba a dar una oportunidad Subsidio Porque Vio está pensando Como en Subsidio Pero no Va a seguir con el tipo De los tatuajes De los Yakuza Alexi Ramos Que lo que es Mi hermano Yo Illuminati Liu Kang 5-0 Wow Diciendo Illuminati Con este muñeco Se gana fácil No es mi personaje Lo voy a coger un día Y ya Y ahí está Lo cogí un día Y ya está caliente Liu Kang Ok Ok Trompa Trompa Ok Uy Down 2 Salvaje Croc Y Plom Piqui Pum 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 Pata bicicleta Confirmación Uy Mira que vengo salvaje Ahora dice el Stroker Valle pa allá Valle pa allá Valle pa allá Toma O esa Illuminati parece que ya Se murió Parece que está muerto Están dando feo en la esquina No no estamos en vivo Estamos en vivo Bueno Illuminati en problemas La primera para el Stroker Señores Muy bien jugado Salvajemente 5-1 Stroke De Dios feo Illuminati En esta vuelta Se tomó la medicina A Lesslie Ramos Tiene que estar como en Drux Drux Le gusta llamar la atención A ese muchacho Here we go Chipo Si son buenos los dos O sea Stroker es muy bueno Pero claro Eso no quita que Liu Ken Este podrido Vamos a ver Illuminati va a seguir con Liu Ken Si va a seguir con Liu Ken Parece que Illuminati Quiere terminar el 10 con Liu Ken La cree en brillo Dice Se viene el comeback ahora De parte de Stroke Calentó el muchacho De los motores Está caliente Si El diger dio Todo el infinito Se tomó el multivitamínico Con baila creatina Y todo You can you can Throw tech Ok En combo breaker Estamos Uh Patabola Eso es fondo de combo breaker Y yo aquí también Estoy en combo breaker Coloca Coloca Ok Ok Fueguito Gracias por el polo Alejandro Fuentes Don't make me loud Patabola ahora Se castiga feo A eso Soching blow Patabola ahora No gasta la barra Illuminati Me he dado cuenta Que varias veces No gasta la barra Después de eso Parece que calculó algo Dio no Es necesario Uy Trompa 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 No te muevas That's the new shit Trompa Trompa Here we go Dice Alexi Larasso Que stroke es su gallo Uy My God Oh Bueno el salto de stroke Viene combo Uy Fila de patadas En el pecho De Liu Ken Hasta Liu Ken Trompa 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 Es the new shit Ahora entra con la patada Creo que Tiki 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 Pa 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 La gente de stroke Jugando de stroke Es el throw Ahora de parte De Illuminati Lo deja en la esquina Ok Salió de la esquina Lo moto al combate Con el interativo Bien pata pata El salto Uy no hubo antiaéreo Parece que esa pata Es muy fuerte Para ser antiaéreo Pata pata Bueno el stroke Se quedó bloqueado De Illuminati Y el stroke Lo aprovechó Con ese stroke Here we go Ah Uy trompa 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 No le dio ahí Oh Trompa 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 Is the new shit Illuminati Gasta las dos barras Oh wake up De parte de Cuidado Que hay fatal blow Ese tiki Sabe usarlo Lo usa mucho Ahí está Si Pero no Lo puedo pegar Y la pata Porque lo va a buscar Illuminati Podría tirarle un fuego De lejos Ahí Tiene barras Uy stroke Stroke Ay se murió Desesperado Uy fatal blow What up Puta 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 Esto lo dice Vamos Stroke Pero Stroke Tiene calentado Cambiar el personaje Porque al parecer Illuminati Se sabe el personaje De memoria Lo sabe usar muy bien Y no hay nada Que le sorprenda A Illuminati En este macho Porque estamos viendo Como interrumpen Las pata pata Como está metiendo Trompa Trompa Y de verdad Que está jugando excelente Va a seguir Stroke Con Liu Kang O va Stroke A jugar con Sub-Zero A ver Pensando en Sub-Zero No Liu Kang Liu Kang Liu Kang Wow Increíble Uy Dios mío Señores 6-1 6-1 A4 Illuminati De ganar set Y Yo creo que esta es la primera vez Que todos van a ver Illuminati Usar a Liu Kang Yo no lo había visto Y recuerden que este video Va a estar resubido En el canal De Top 7 Game Illuminati No es Stroke De Mirror Match Trompa 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 Ok ahora le toca el Stroke Creo que lo que es Illuminati Tú me estás quillando ya Porque está usando mi muñeco Y me está dando lo misma medicina Me está dando la misma medicina Que yo le doy a la gente Con Trompa Trompa La misma del Mime Me está dando Wow Illuminati ¿Qué es lo que te pasa? A mí bájale dos Me está dando lo mismo Ok here we go Wake up El Stroke El Stroke Y esto no se da por vencido El Stroke Esto todavía no se ha acabado Tienes que ganar 4 o más Para ganar el set de Illuminati Y se puede recuperar Stroke Uy roll hacia atrás Bata Voladora Ok Wow Bueno el salto Go Tech Uy pata pata Tenemos Uy tenemos coaching blow Tenemos coaching blow Con trompa 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 Uy guál Ah Dropeó el combo Ahí Illuminati Oh Pan de VL con eso Ay Dios mío Le corto el especial No hay forma con Illuminati En este macho Stroke Stroke siempre se levanta Con el fatal blow Y adivina que Trompa 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 Ahora hay que tenerle miedo a Illuminati Porque si antes se le tenía miedo a Illuminati Usando a Kung Lao Que es un personaje que dicen que es malo O myth Todo el mundo decía que era malo Y cuando Illuminati ganó el tono Dijeron no Kung Lao no es malo Kung Lao es myth Kung Lao es bueno Ahora Illuminati se quilló Y dijo ok Ustedes van a ver lo que es bueno Yo voy a jugar con Liu Kang también Se van pa allá todo el mundo Team bro Stroke ¿Qué es lo que? Me va a llamar a la policía No, no, no señores Tranquilo que todavía no se ha acabado Esto está 7-1 Javier no hay que llamar a la policía Está 7-1 Y Stroke conoce muy bien Su personaje ¿Qué es lo que es Stroke? Dime a ver Dale pa allá Esto está 7-1 Tranquilo que tú puedes Vamos al game Le tiran el interactivo Trompa, trompa Here we go Ok la columna ahí Se la pisa Trompa, trompa otra vez No te muevas, pata voladora Uy, el roll de parte de Stroke Muy buena Uy, yo creía que se iba a dar ahí El Stroking Blow Pero no, los fuejitos Artificiales Dios que en el dragón Uy, se baja No coge nada Buen antiaéreo ahí No me salte Buen antiaéreo Parte Stroke también Que no queda Aquí tampoco me salte Here we go El roll de parte Stroke Calentó el muchacho Ahora sí Ahora sí calentó feo Pata voladora Se meñó Uy, me agredora No te... Niño 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 face Round 2 Bueno, Stroke viene con el comeback Ahora y la gente animándolo ahí En el chat De Facebook del top 7 Bien, recuerden que estamos vivos en YouTube En Twitch y en Facebook al mismo tiempo Estamos por el solo lado del mundo universo Trompa, trompa Iluminati El fojito Antiaéreo ahí está excelente Y el que saca 30 Después de ese antiaéreo 30, 31 Todo depende Acabé de palo Uy, Stroke go Dice Chris Uy, Stroke El combate La gente animando a Stroke Para que reviva Stroke tiene la primera ronda Así que tranquilo Que esto no se ha acabado Uy, down to salvaje Approaching blow Cobalt tank Here we go Dice que no, pero va a dejar ahí el combito Patapata 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 El combate El combate El combate El combate Tornic 거x Ok Here we go Un poquito Un poquito ahí El Shaolin Gumbu Pone un chao Patapata El bobo gajo Patapata Iluminati Let's go Que puede jugar a otro personaje Que lo spon Podía ser punished ahí Se está cubriendo mucho Y vienen Croke Muy buena un hueco y excelente pero se metió en la esquina iluminati está en problemas se metió en la esquina sin querer parece pero sale con trompa trompa pata pata trompaíta le toca el strobe ahora en la esquina iluminati en problemas se cuenta que strobe con otro golpecito va a entrar en fatal momenta cogió ese golpe pero está en fatal momenta hizo el aire hoy pero no se murió y tenemos crouching 8 a 1 señor iluminati está muy fuerte muy fuerte iluminati señor y parece que iluminati pensó mucho en este primer a 10 y dijo yo no voy a usar a Kung Lao yo no voy a coger lucha con Kung Lao dije pensando metiendo staggers metiendo un nivel bacanísimo yo voy a coger el U-Kane pa-pa-pa-pa here we go the hourglass crazy bro crazy crazy oh my god wow it's sad this is sad it's crazy bro it's so fucking crazy yo 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 iluminati lo está haciendo por los Shaolin pero los dos son de los Shaolin y se levanta contra un patrón pa yo Pedro Lázaro gracias por el live el stream manito ven tu pedro uy y pata por la dobra que le pegue en el pez luego viene a quemar ahí está el roll con patrón pa pata pata piquiquipum pa y ahí está el throw en la esquina otra vez problemas pero sale muy bien de la esquina con ese puñito abajo y la trompada uy la interrupción a eso ha sido muy fuerte de parte de iluminati no se le puede jugar con el U-Kane iluminati está interrumpiendo eso muchísimo y para la pata bicicleta miren como lo mira y le está dando oportunidad de estar el throw aquí se le para en la cara y lo mira pero tiene que tener cuidado que hay fatal blow y el throw sigue no coge eso así que me está mirando uy trompa trompa yo Sean Vegas muchas gracias por la luz no más Sean Vegas ¿qué está pasando? bienvenido al string lo está gozando yo también necesito todo el mundo está gozando de este string de pata pata y fotito y trompa trompa uy pata buena hora uy buena de parte del throw se levanta la brompadita el roll de parte del iluminati trompa trompa el throw esta pena le va a servir al throw también de experiencia porque está viendo cositas inteligentes que quizás no siga el iluminati la está haciendo aquí tenemos colchín blower y en el pecho ok el jueguito cuidado que hizo el blower el tipo sabe que lo soba ahí está él lo soba eso siempre se murió pata una hora que lo quema del dragón de UK embajadora así tranquilo respect manito 9-1 yo 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 bro 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 9-1 bro con UK bro iluminati con UK con UK con UK trompa trompa yo no sé no sé qué decir sobre esta fucking set pero es crazy es 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 Mucha gente espera que Illuminati va a jugar Kung Lao, pero este hombre está jugando en UK como un savagero. Yo, no como esto, bro. Es crazy. Es f***ing crazy. Olis, olis. ¿Qué pasa? No. Yo, pata voladora, que lo que es. Stroll dice que esto no se ha acabado, que hasta la 10 es que se acaba y esto está 9-1. Uy, pata bicicleta, Illuminati. El rol hacia atrás, Stroll cuidándose, rodando hacia atrás. No quieren que estén pegados de él, porque Illuminati está haciendo unos staggles, y uno de sus patas, pata, pata, pata del UK. Demasiado bacano. Y yo, uy, down tool salvaje. Cuidado que confirma. Ok, trompa en la cara. Lo paro. Trompa otra vez. Bárbaro, así. Sobó down tool. La de machete. Sobó, no le dio. Bárbaro, buenísimo. Metió parry ahí. Bárbaro, el level. ¿Eso fue parry o fue flawless block? No me fijé bien. Round 2, fight. Wow, pata voladora, pero cae allá en la cara de Stroll. Emilio Ruiz dice Illuminati a otro nivel totalmente. Oh, Dios mío. Recuerda de seguirme en redes sociales para ver más videos de Illuminati, y Stroll videos de Stroll. Oh, Dios mío. El tiempo de Stroll ahora. ¿Qué es lo que? Acá voladora. Bicicleta, fueguito. Se calentó el muchacho. Uy, down tool salvaje. Y se mete en la esquina de Illuminati el mismo. Trompa, trompa. Down tool ahora de parte de Stroll para terminar ese round. Stroll quiere ponerle otro número a la casa. Quiere poner esta vaina en dos. Que lo que. Vamos a ver. Cueguito, pata voladora. Stroll calentando. Ok, troll. Buen problema Illuminati. Se ve muy débil ahora mismo. Uy, se dejó pegar todo eso. Se dejó pegar el troll. Vamos a ver. Está elevadora. Bueno, Stroll le está reviviendo. Se le está pegando todo Illuminati. Illuminati es un problema feo, agrio. Ok, condo time. Okay. Entró. Lo vamos a llevar a la esquina. Tiene falta el nuevo Illuminati. Álvaro. ¿Ustedes vieron eso? Excelente. No traque de Illuminati. Patá, patá. Se desbloqueó. Patá el blow. Oh. Está muerto. Creo que está muerto. Sí, está muerto, hermano. Yo, 10-1. No, así. No, lo pegué. ¡No, lo pegué! ¡No, lo pegué! ¡No, lo pegué! 10-0. Mira, ni Fatality le hizo. Le pegó eso. No, no hay forma. No hay que hacer Fatality. Mani, you're muerto. You're muerto, bro. It's so fucking ugly. Yo, 10-1. Un nuevo personaje del Pana. Wow, Maestro Strucker. Bueno, pero esperamos ver a Strucker nuevamente por aquí. Ya sea en un 10 con Chicuelo. Otro del team de Top 7 Games. Pero agrio. Señores, muy bien jugado de parte de Illuminati. Excelente jugado también de parte de Strucker. Pero Illuminati demostró aquí que Liu Keen is easy. Is easy. Is easy. Wow, señores. Wow. Increíble. O sea... Coñazo y... Diablazo. Damn, bro. It's crazy. It's fucking crazy, bro. Yo, Illuminati. Yes, a Liu Keen. ¿Dónde es Illuminati? Alguien sí me puede informar que había visto a Illuminati usando a Liu Keen. Porque yo no lo había visto usando a Liu Keen. Pero GG. Seguro Rafael. Eh... Seguro Rafael.